La carrera segunda con calle 22 del centro de Santa Marta es el punto de encuentro de muchos venezolanos de lunes a viernes. Antes del mediodía, decenas de ciudadanos hacen una larga fila en el comedor San Juan de Dios para recibir un plato de comida. La Iglesia Católica lidera esta obra social que va dirigida hacia los más necesitados. Sin embargo, la llegada masiva de venezolanos ha generado que el número de comensales aumente. Eso es una preocupación porque los que llegan allí, van a la gobernación, no encuentran ayuda. Van a la alcaldía, no encuentran ayuda. Van a la policía, no encuentran ayuda. Es decir, no hay un lugar, un espacio donde ellos se sientan a copiar de una persona. Un equipo de trabajo de al menos 10 personas ayudan a organizar y servir los almuerzos todos los días. Los alimentos se consiguen gracias a las donaciones de personas de buen corazón. ¡Los brazos, las manos! ¡Aquí en mayoría vende tinto, vende boli para sobrevivir! Todo lo que les deseo es que echen para adelante, que echen un empuje, que todo se puede, que no es posible, que para Dios no hay nada imposible, sino cosas incapaces de alcanzar, que es uno. Mi gente les deseo las mejores. Aquí también les ayudamos con lo que es medicina, les ayudamos con los pañales, con leches, todos los problemas que tengan graves nosotros tratamos de solucionarlos.